Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y el vídeo de hoy es de una compra que estuve haciendo en la página SHEIN para los que no saben es una página china y tienen mucha variedad, tienen traje de baño, vestido largo, ropa de dos piezas tienen un montón de cosas ahí muy muy bonitas y estuve pidiendo, el tipo de ropa que estuve pidiendo es como más para ir a la playa ropa bien descubierta y también lo pueden utilizar para ir a piscina y cosas así y le voy a estar mostrando todo lo que pedí este vestido que tengo puesto le voy a estar mostrando también lo pedí ahí y me parece que está súper bonito solamente tuve como que agarrarlo aquí en la parte de aquí porque me quedaba un poco ancho diría yo le voy a estar enseñando pieza por pieza lo que estuve pidiendo y lo primero que pedí fue este vestido es súper largo y lleva como que un abierto en la parte de adelante la tela se ve bien bien fresca y aquí está también bien bonito tiene como bueno esto si no le gusta lo pueden quitar porque no no le va a dañar el vestido solamente le tendrían que quitar ahí que es lo que creo que voy a hacer porque realmente como que no me gusta tanto esta parte aquí pero me parece que el vestido está súper súper bonito ya me lo van a ver más adelante como me queda y bueno esta es la primera pieza que estuve pidiendo en chi los precios se los voy a estar dejando aquí arriba de la pantalla para que puedan ver más o menos el costo lo segundo que estuve pidiendo es como un conjunto de pantalones bueno de pantalón corto y una blusita también así sería y va amarrada en la parte de atrás o te lo puedes amarrar en la parte de adelante yo la estuve utilizando con un pantalón jean realmente me la voy a poner junto pero en esa ocasión me la puse con un jean y me quedó muy bien también la tela está bien bonita lo tercero que estuve pidiendo también es muy muy parecido al otro diría yo está un poco arrugado voy a tener que plancharlo para ponérmelo es así mismo el pantalón parecido al otro solo que la blusa es aquí adelante se amara adelante la otra se amara de la parte de atrás o creo que sí si se amarra en la parte de adelante eso cae a mí de esta blusa no me gustó que la parte de adelante no me cubre tan bien y me la voy a tener que poner con algo abajo no sabría si un brasier o simplemente me pondría otra blusita así que fuera sin tiro algo así es como estoy empezando a utilizarlo creo que esto es lo cuarto si no se me olvido el número no sé cuál era por el cual iba es un traje de baño lo estuve pidiendo L la verdad se ve como que un poquito grande y me queda un poquito grande no algo que se vea mucho pero sí yo siento que me queda un poco flojo la blusa se amara a la parte de adelante así va aquí se amarran y tiene muy muy buena calidad la tela de los trajes de baño que estuve pidiendo así iría va más creo que va cerca del ombligo o un poquito más para bajito del ombligo pero cubre bastante también estuve pidiendo un traje de baño entero puedes abrirlo aquí si te gusta es abierto en la parte de atrás de este tengo una queja y es que la parte de adelante me queda como que un poquito flojo como por aquí y no tiene como ajustarlo pero no es que me vaya a quedar mal lo pedí M en Sai M es el único que pedí M pero todos los otros lo pedí en Sai L ¡Suscríbete al canal! también estuve pidiendo chicas esta cartera que también es para la playa o creo que la puedo utilizar si vas a una piscina o algo así se ve bien bonita pero más para la playa y me la voy a estar poniendo con este vestido que tengo puesto luego estuve pidiendo este conjunto de falda y va aquí así amarrado tiene como unos botoncitos aquí adelante no, este ya se le despegó uno pero va así y me quedó también muy bien la blusa vendría siendo parecido como el vestido en la parte de atrás y lleva como que un lazo aquí que se lo puedes ajustar a tu manera también si no te gustan las mangas se las pueden retirar yo creo que se las voy a terminar retirando porque me aprieta bastante aquí y eso que lo pedí M pero me aprieta bastante creo que se las voy a retirar también estuve pidiendo un traje de baño en blanco y esto fue lo que realmente me decepcionó porque se ve bastante claro largo de aquí cubre bastante es como por la parte del ombligo y la blusa también es súper clarita que tendrías que usarla con algo por debajo para que no se miera que es tan transparente también estoy pidiendo otro traje de baño color verde neón se está utilizando un montón este color veo muchas chicas usando este color y está súper hermoso este fue el que mejor me quedó me parece a mí que es el que más bonito me queda y nada chicas esto es todo por el video de hoy se me descargó la pila de la cámara y no pude despedirme espero este video haya sido de su agrado si son nuevas por el canal no olviden de suscribirse y activar la campanita de noticias como le comenté también estuve pidiendo estas sandalias son así ya me las puse son transparentes aquí en la parte de adelante y aquí en los tiros pero también son súper cómodas yo las utilicé un día y caminé bastante y estaba haciendo bastante sol y no me molestaron para nada o sea que yo pensé que por el plástico me iban a molestar pero no me fue muy bien con ellas y no me lo puse y no me lo puse